Puertas que se abren solas, objetos que se caen como si una mano invisible los moviese, pisadas extrañas que suenan sobre el techo de la casa y no hay nadie, los poltergeist. En este especial de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar el testimonio exclusivo de un hombre que dice haber visto un poltergeist en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta en Colombia. Una historia realmente espeluznante que nos pondrá a pensar en si existe otra realidad. Agárrense muy bien, escuchen hasta el final, denle like ya mismo a este video, comenten aquí abajo por favor desde donde nos están escuchando, yo mismo les respondo a todos y prepárense porque esta historia nos va a enfrentar a nuestros peores temores. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba Cruz Escribiente y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio aquí en los audios de Cruz Escribiente. El sonido de una puerta que se abre y se cierra sola. ¿Alguna vez usted se ha enfrentado a eso? ¿Alguna vez ha visto que se caen inexplicablemente cosas de su casa? ¿Como si una mano invisible las moviera y eso nos da mucho miedo? ¿Alguna vez, como les decía al comienzo, han escuchado que sobre la plancha, sobre el techo, sobre su cabeza, suenan pasos? ¿O tal vez alguna vez han estado ustedes en su casa, durmiendo o con amigos y alguien toca la puerta? Y ustedes van a ver. ¿Y no hay nadie? Esos fenómenos se dan desde la antigüedad, están descritos en cantidad de textos y novelas de hace centurias. Incluso, desde hace miles de años, se habla de la posibilidad de que los espíritus, las energías o lo que sea, puedan intervenir en nuestro mundo y puedan mover cosas. En la actualidad, a este fenómeno le llamamos poltergeist. Es, en definitiva, la idea de que algo mueve objetos, interviene la realidad, tumba cuadros, ataca incluso a las personas. Los poltergeist han sido estudiados por la pseudociencia de la parapsicología durante mucho tiempo y están en cantidad de historias, analizadas por investigadores muy conocidos y famosos, los Warren, por ejemplo, donde salen todas las películas del conjuro, pero sobre todo por gente del misterio, como el doctor Fernando Jiménez del Oso, un psiquiatra, un médico español, que se dedicó durante los años 60, 70 y 80 a investigar esa otra realidad. Y en un programa que él tenía que se llamaba La Otra Realidad, él ya tristemente falleció, dedicó algunos minutos para definir al fenómeno poltergeist. Escuchemos al maestro Fernando Jiménez del Oso. Escuchemos la voz de alguien que me llevó a mí a investigar el misterio. Ruidos inexplicables, puertas que se abren y cierran violentamente sin causa aparente, muebles que manos invisibles empujan a lo largo de la habitación o levantan en el aire, sonoras pisadas en escaleras vacías, objetos que, como movidos por un resorte, abandonan su lugar habitual para estrellarse violentamente contra el suelo o la pared. Son casas infectadas, invadidas por energías desconocidas. Casas que un día aciago recibieron la visita de algo o de alguien procedente del otro lado de la realidad que decidió quedarse. Algo que a veces decide quedarse, algo que ataca a las personas, algo que causa mucho miedo, los poltergeist. Pues bien, a partir de este momento vamos a escuchar el testimonio de una persona colombiana que vive en los llanos, allá en una ciudad hermosa llamada Villavicencio, que está pegada a la cordillera oriental de Colombia y desde donde se puede ver hacia el horizonte el llano. Una gran cantidad de pastizales, morichales, árboles, bosques, en donde los ganados caminan sobre sabanas que parecen infinitas. Bueno, está aquí con nosotros un profesional colombiano, alguien que pasó por varias universidades, que se graduó, que siempre ha tenido una mirada crítica a estos fenómenos y que dice que vivió lo imposible. Le vamos a llamar Zahid, porque así él quiere que lo llamen. Zahid, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Cuéntenos qué fue lo que pasó, dónde sucedió, cómo fue que usted se enfrentó a un poltergeist. Eso fue hace dos años en Villavicencio. Yo ahorita vivo, pues en Cartago, me independicé, me casé. Esto, mi hermana, desde muy pequeña. A ver, yo tengo 28 años, eso fue como hace dos años. 26, ella tiene 15, menos 2. 13 años tuvo que haber tenido ella en ese entonces. Ella nunca ha podido dormir sola, porque siempre dice, siempre, que ve sombras, que los juguetes se mueven. Y pues yo decía que, mi amor, como todos los juguetes tienen pilas y cuando uno los aprieta dicen, I love you, o cositas así. Y dice, no, mi amor, es eso. Pues nunca le creía. Y ella siempre dormía conmigo desde muy, muy, muy pequeña. O sea, yo la acostaba en la cama y siempre se volvía como a medianoche a dormir con uno y pues no sé el hermanito, no qué le va a decir. Y el día que ella me dijo, ven, hermanito, ven que, en serio, esta es la prueba porque tú nunca me crees. Por Dios, que vi el cuadro levantado. Si no son 90 grados hacia arriba, no sé cómo decirlo en grados, sí, por lo menos unos 85. Estaba prácticamente en, un cuadro siempre está en vertical, yo lo vi horizontal. Y cuando lo intentábamos meter, o sea, volverlo a poner contra la pared, era duro, era como si una fuerza, porque yo decía el viento, pero es que el viento no lo va a sostener. Hay como dos o tres segundos, cuatro segundos, y por más que yo haciéndole fuerza, o sea, no le da yo una explicación. Bueno, aquí lo que nos está contando Zahid es realmente impresionante y tiene que ver un poco con los poltergeist, que siempre se manifiestan con puertas que se cierran, con objetos que se caen, pero aquí es aún más asustador. Esto yo no lo había escuchado casi nunca y no se ve casi en películas de terror, que es la idea de que los cuadros de las paredes se quedan quietos o se mueven solos. Zahid nos cuenta incluso que los intenta manipular y no puede, o sea, esta manifestación sí que da miedo. Imagínense que usted llegue a su casa y de repente, los cuadros que tienen las paredes, las fotografías que adornan su casa, se muevan solas, vibren, se bamboleen, y usted no las pueda de alguna manera contener. ¿Qué sentiría? Pero esto es más aterrador, ¿verdad Zahid? Porque lo que usted nos está contando es que no son las de la sala, no son las de la habitación de un adulto. Son imágenes, pósters, que ha puesto una niña en su habitación, una niñita, que tienen imágenes de ositos, que tienen imágenes tiernas. Aquí es donde lo tierno se vuelve macabro. Aquí es donde lo que parece ser algo lindo, infantil, bello, se vuelve realmente macabro. Imagínese la habitación de una niña, donde los cuadros se mueven solos. Es realmente aterrador lo que nos está contando Zahid. Zahid, cuéntenos más, vuélvanos a describir esta escena, porque me parece aterradora. ¿Qué fue lo que sucedió en la habitación de su hermanita? Yo, la verdad, soy una persona muy, o sea, mi familia, mi madre es muy, muy creyente de cosas paranormales, y yo siempre, no sé si es por llevarle la contraria, contraria o por mi formación, no es que sea muy creyente, pero lo puedo jurar, por Dios, en Villavicencio, nosotros vivimos en Villavicencio, y en la casa, en el cuarto de mi hermana, mi hermana siempre decía que ella veía como sombras. Yo, mi amor, tú estás muy chiquita, muchas cosas de terror que yo te cuento. No, y ella siempre dormía conmigo, pues se pasaba en la noche. Y un día, hace como dos años, ella me dice, hermanito, hermanito, venga. Ella siempre tenía como unos ositos de, cuadros de ositos, como los cariñositos, pero pues no son esos. Y se levantó, o sea, se levantó en forma de casi que vertical, el cuadro que va contra la pared, ¿no? Es como si alguien lo estuviera cogiendo hacia arriba. Y yo, mi amor, eso es el viento. No, trata de tú correrlo contra la pared. O sea, como para volverlo a acomodar en su sitio. Y yo le hacía fuerza, y era como si algo me le hiciera fuerza en contra hacia mí. Y yo haciéndole más fuerza. Yo haciéndole más fuerza. Y más fuerza. Bueno, hemos escuchado algo realmente aterrador. Esto es un poltergeist. Tal vez ahí no sabía que así se le denomina en la parapsicología, que es una pseudociencia. No es una ciencia, aunque varias universidades hayan intentado explorar los fenómenos paranormales y establecer centros de investigación, pues realmente la academia lo ve muy mal. Lo ve como si fueran simplemente cuentos. Pero lo que estamos enfrentando acá, en este testimonio, un testimonio muy valiente, que nos cuenta Zahid, es realmente espeluznante. Me gustaría preguntarle a usted, Zahid, cuéntenos por favor a todos los que están escuchando este audio en México, en Argentina, a todos los colombianos que les gusta el misterio, cuéntenos cuál es la explicación que usted le da. ¿Qué es lo que pasaba en esa casa para que se llegan a esas manifestaciones? Normalmente, se piensa que hay presencias, espíritus, que no han podido descansar. Hay una película muy famosa que se llama Poltergeist, que produjo nada más y nada menos que Steven Spielberg. Se estrenó el 7 de octubre de 1982, y el director fue un señor llamado Tove Hopper, el que hizo la masacre de la motosierra de Texas. Una película de terror que da mucho miedo, y que muestra algunos aspectos de este fenómeno, del fenómeno Poltergeist, que da mucho miedo. Por ejemplo, cuando interviene con radios de comunicación, con televisores, cuando se materializan imágenes, se escuchan ruidos, gritos. Y bueno, la explicación que se da en la película es que la casa donde vivía esta familia, atormentada por estas presencias, estaba construida sobre un cementerio indígena. Incluso al final de la película, los huesos de los muertos de hace cientos, miles de años de indígenas, salen a la superficie entre barro, así asquerosos. ¿Y quieren que les diga algo? Esas osamentas, esos huesos eran reales. El director Tove Hopper, contrató huesos reales, no trajo maniquís, trajo osamentas de personas. Y los actores no se dieron cuenta y estuvieron en contacto con esqueletos. Con huesos humanos reales. Y eso era para que ellos sintieran más miedo. Pues bien, le quiero preguntar a usted, ¿por qué cree Zahid que eso le pasa a su hermanita? ¿Por qué cree que ve primero sombras y después los objetos de su habitación se mueven? ¿Qué cree que hay en esa casa donde viven ustedes? ¿Qué cree que los acecha desde esa otra realidad? Cuéntenos por favor aquí, en los audios de Cruz Escribiente. Mi mamá siempre ha creído en como brujerías o cositas así. La explicación que me da ella, porque pues ella es profesora rural, entonces ella me decía que, ella trabajaba en un lugar que se llamaba Charco 3, y como allá es monte, monte, mar adentro, hay una montaña que le dicen La Llorona, yo, ¿por qué acá aparece? No, porque pues todos los choferes lloran para subirla. Entonces, ella decía que por allá, en los internados, pues nacionales, en los internados de Colombia, asustaban, se escuchaban cositas. Y ella decía que por allá, por haber reprobado no sé quién, alguien le había hecho brujería, ya no adentro. Y que desde ese entonces, ella veía cosas. Y como ella estaba embarazada, en ese tiempo de mi hermana, mi hermana quedó como con esa misma maldición de lo que le echaron a mi mamá. Entonces, pues esa es la explicación de que ella me da, porque ella siempre dice que, mi hermana siempre dice que siente como presencias en la habitación de ella. Y mi mamá siempre pues ha dicho eso, que ella pues se siente con brujería y ve que le mueven las cosas. Yo pues nunca le creía, porque pues siempre le he dicho imposible. Hasta ese día que lo vi con mis propios ojos. Una historia realmente aterradora, esta que nos está contando Zahid. Y aquí me surgen un montón de preguntas que seguramente le están surgiendo a usted que nos está escuchando. Si uno va y entra a una habitación y ve que los cuadros de ositos de la hermanita se mueven solos, pues claro, le da un miedo terrible. ¿Qué hizo usted Zahid? O sea, ¿cómo enfrentó esto? ¿Le dio pánico? ¿Salió corriendo? ¿Gritó? ¿Tomó su celular y lo grabó? O sea, si uno ve esto, pues lo primero que hace es grabarlo, ¿no? No, sería impresionante tener un registro de un poltergeist. Pero bueno, ¿usted qué hizo? ¿Qué hizo usted con su familia? ¿Qué hizo su hermanita? ¿Sintió usted tanto miedo que quedó paralizado? Porque eso también puede pasar. O sea, uno entra y ve esto, pues claro, queda completamente congelado. Como cuando uno va a pasar una calle y se le viene un camión a toda velocidad. Imagina usted que me escucha. Que usted va a pasar una calle y se viene una tractomula sin frenos. A veces uno en vez de huir se queda como congelado del miedo, del temor. Eso me pasó hace poquito aquí en Bogotá en un barrio que se llama Yomasa, en Usme. Estaba con Tania y vimos como un camión venía desde arriba, desde la loma sin frenos y nos quedamos así congelados y lo vimos estrellarse y después nos contaron que había arrasado con un montón de señales de tránsito y estrellado motos y carros durante todo este trayecto en el que se había quedado sin frenos. Por eso le pregunto a usted, Zahid, ¿Usted qué hizo frente a eso? ¿Se quedó congelado? ¿Qué hizo para enfrentar esta situación? En ese mismo dios, en ese mismo momento yo sentí un miedo, no voy a decirlo. Y yo pues, cual niño chiquito, mamá, grité. Llegó mi mamá, mi papá, bueno, mi padrastro. Y empezamos entre todos a rezar Padre Nuestro, Padre Nuestro, Ave María. Y poco a poco se dejó volver a poner eso en su sitio. Pero, como le digo, apenas empezamos a orar, los demás cuadros eran como animalitos, como un león, un hipopótamo. Y se empezaron a mover como descontrolados, como si estuviese temblando. Es como para hacerte un símil. Como si estuviese temblando. Los demás cuadros se empezaron a mover. Por después de minutos de oración, se calmó. ¿Qué pues le pude decir? Personalmente, volví a ver otra cosa, pero después, como dos o tres meses después, en el mismo cuarto de mi hermana, estábamos mi mamá y yo, pues viendo televisión ahí, mi hermanita tiene un televisorcito ahí, hablando y molestando. Ella también tiene unas repisas, pues donde tiene más juguetes y peluches. Nos tiraron dos peluches. O sea, no es que se caigan, porque, bueno, mal acomodado. Se sintió que fue con fuerza, porque, pues, dos metros, sí, de la pared a la cama, como dos metros. O sea, mi mente era como, si hubiese sido caído, pues hubiese caído ahí mismo. No, no se sintieron la fuerza. Pero, no hicimos nada más. No, no hemos vendido la casa, porque, pues, ¿pa' dónde cogemos? Y ellos, ellas dos ya se acostumbraron a vivir así. Por mi parte, pues yo me casé y pues yo ya salí del hogar de mi mamá. Ellos siguen viviendo ahí. Aparte de esas dos, eso fue después de lo de los cuadros. Aparte de eso, nunca he visto absolutamente nada. Yo crecí en el Llano y en el Guaynía, Puerto Inírida, por allá la princesa Inírida. Bueno, Zahid, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Usted es un profesional, usted fue a la universidad, usted no creía. ¿Qué cree ahora? ¿Qué cambió en su cabeza? ¿Qué piensa de lo que le decía su mamá de que esto era el efecto de una brujería? Porque es una explicación que se da en Colombia. En Estados Unidos dirían que son energías, pero pues nosotros aquí en América Latina seguimos creyendo en las maldiciones, ¿no? Lo que hacen las brujas, los nigromantes, los brujos negros. ¿Usted qué piensa? ¿Usted que tiene una mente racional? Ya hemos hablado varias veces. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa que realmente esto fue una brujería o simplemente era el viento? No sé. Tal vez se sugestionó. No sé qué piensas ahí. Y muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Gracias por hacer parte de esta familia de misterio que cada vez crece más, que cada vez se vuelve más fuerte aquí en estos podcasts exclusivos. ¿Usted piensa que es brujería? Pues que la mente se va psicoseando y cualquier cosa mala que le va pasando o que uno piensa que dejó un tarro de agua, digamos, en la cocina, pero realmente lo dejó en la sala y dice, ay, me están corriendo las cosas. Pues la mente de uno pues ya está fallando. Yo pensaba que era eso. Honestamente pensaba que era eso, que mi mamá con la psicosis y pues a medida que uno va envejeciendo la mente le juega pasadas. Pero si mi mamá dice que es brujería, yo no le encuentro otra explicación porque si es brujería solo se la manifestaba a mi hermana y a mi mamá porque ni siquiera a mi padrastro. Mi padrastro era como yo. Pues les creía porque pues familia, uno tampoco las va a tratar de locas. Pero si ellas dicen que es brujería, no sabemos porque no se nos... Si fuese algo como así de postergays como la película que se les manifiesta a todos porque a nosotros no, solamente esa vez en particular. Entonces yo opino que sí fue algo como que se les lanzaron a mi mamá y por extensión a mi hermana porque pues que ella estaba en el vientre de mi mamá. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast de los audios de Cruz Escribente en el que hemos escuchado un caso sorprendente del llano colombiano, un caso de lo que llamamos un poltergeist. Y déjenme hacer una reflexión final. ¿Qué tiene que ver con estos fenómenos? Y quiero decirles también que poltergeist, la palabra, es una palabra alemana que sonaría más o menos así. Poltergeist. Poltergeist. Y como el alemán es una lengua aglutinante, son realmente dos palabras que se unen en una. Polter, que significa hacer ruido. Y geist, que significa fantasma. O sea, es un fantasma que hace ruido. Y esa es la explicación principal desde el mundo del misterio de estos fenómenos. Se habla de que hay energías residuales, fantasmas, espíritus que pueden interactuar con el mundo físico, que mueven puertas y que hacen que, por ejemplo, cuadros como los que tiene la hermana de Said se muevan de forma extraña, retorcida y de mucho miedo. Sin embargo, se ha estudiado el fenómeno también por parte de escépticos que han investigado en profundidad algunos casos. Por ejemplo, el caso del poltergeist de Rosenheim que sucedió en Baviera, Alemania, a finales de los años 60, cuando se registró cómo se movían cuadros también y cómo se movían lámparas y cómo sonaban cosas extrañas en las paredes. Pues bien, la Universidad Técnica de Múnich fue hasta allá y no encontró ningún fenómeno de algo paranormal. Sin embargo, algunos físicos dicen que realmente lo que pasa es que hay algo que se llama una onda sonora estacionaria. Se trata de ondas sonoras de cierta frecuencia que son interpretadas por el humor vítreo de los ojos de los seres humanos de nosotros que dan la sensación de que hay algo ahí, de que hay algo que se mueve. Sin embargo, eso no explica casos como el que acabamos de escuchar de este poltergeist de Villavicencio. Al final, no podemos decir que alguien que nos cuenta una historia así que le ha vivido está loco o que está mal interpretando lo que ve en su entorno. Solo podemos decir que cada quien tiene una experiencia y que abrir la puerta del misterio significa eso, entrar a otra realidad, entrar a la posibilidad de que haya algo más, algo que tal vez tampoco podamos ver con los ojos como dicen los físicos, pero que tal vez está allí, que entra en contacto a veces con nuestro plano. Es una posibilidad, aunque también está la posibilidad de que todo sea leyenda y mito. Al final, usted es el que decide en qué creer. Yo coloco aquí los hechos sobre la mesa. Solo me resta entonces decirle lo de siempre. No sé si esto existe o no, pero lo que sí existe es el amor y lo que sí existe son las personas que queremos. Así que tome el teléfono, llame a la gente que ama porque ellos no van a estar aquí mucho tiempo. El momento para ser feliz es ya. El momento para ser feliz es ahora. Tenemos que salir adelante, tenemos que abrazar. Querer y perdonar. Eso es lo único que tenemos en la vida porque el resto se va, el tiempo se acaba, el dinero se gasta, pero el amor, el amor, el cariño es lo único que nos puede dar la verdadera felicidad desde mi punto de vista, ¿no? No sé el suyo y por eso le repito a usted, aunque no nos conocemos en persona, que lo quiero mucho. Esté donde esté. Los amo, bebés audios. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Gracias por estar allí. Deme, por favor, un like, comparta este audio, dígale a sus amigos que lo escuchó. Exploren la lista que tenemos un montón aquí de otros podcasts. Y no olvide que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.